Hola, ¿qué tal? In situ visualizaremos los trabajos de recuperación del monumental mural Ricardo Vice, ubicado en los puentes Alfredo Penavides y Ricardo Palma en la vía expresa, tramo perteneciente al distrito de Miraflores, en Lima. Nos referimos a un mural monumental de 10.000 metros cuadrados de superficie, obra de recuperación a cargo de la Municipalidad de Miraflores, con el apoyo de la empresa privada, bajo la supervisión del artista peruano. Y esto no es todo, desde su inauguración en 1991 hasta la fecha ya cuenta con 30 años de antigüedad, lo que la convierte en un símbolo de expresión cultural del distrito limeño. Estas y más novedades aquí en In situ. Sigamos con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!